Estamos cerca nuevamente de una versión del clásico entre Barcelona-Real Madrid, un clásico de muchísimos años, una rivalidad eterna que ha durado durante toda la historia y que seguramente durante muchos años va a continuar, los dos más grandes de España, y que vivió tal vez en esta época, en la época en la que en un banquillo estaba Pep Guardiola y en el otro Josep Mourinho, su momento de mayor efervescencia. Sí, por las diferencias entre ellos dos, por cómo declaraba uno, declaraba el otro, pero sobre todo, y ustedes saben que este canal es para hablar del juego, de las ideas tácticas, de dos ideas, de dos modelos, de dos filosofías, de dos maneras de pensar el juego completamente diferentes. El fútbol lo han partido, los tratadistas como se dice, en dos, el fútbol proactivo y el fútbol reactivo. El fútbol proactivo, aquel fútbol que es protagonista a partir del ataque, el fútbol reactivo, el derecho del débil a sentirse menos y a pensar el juego a través de los errores del contrario, y el aprovechamiento, obviamente, de esos errores y de esos momentos de distracción de los equipos proactivos. Para hablar de esto hay que irnos muchos años atrás, hay que ir, retroceder muchísimo en el tiempo. Y empecemos con el fútbol proactivo. Jimmy Hogan se considera el padre de esta manera de pensar el juego. Fútbol proactivo, insistimos, atacar, ser protagonista, ir hacia el frente, proponer. Bueno, una cosa que en Sudamérica fue orgánica. ¿Por qué fue orgánica en Sudamérica? Sencillo, porque aquí cuando llegó el fútbol, primero el folclor de los nuestros, la manera de pensar la cultura de nosotros los sudamericanos, y segundo los campos, en terrenos donde los climas no eran tan difíciles o no son tan difíciles como en Europa, permitían que los jugadores trataran de tocar la pelota entre ellos, de ser ofensivos, de ser alegres, de ser un poco más alegres. En Europa el fútbol siempre fue más reactivo, me defiendo y voy a taco, quito la pelota y arranco solo, hasta que los escoceses le dijeron a los ingleses, no, 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 somos 11 contra 11, ¿por qué no nos pasamos la pelota? Y entre ellos estaba Jimmy Hogan. Lo de aquí entonces en Sudamérica fue orgánico, lo europeo fue un tema mucho más revolucionario, si se quiere. Y Jimmy Hogan es el padre del fútbol proactivo. Más adelante, en otro episodio, seguramente vamos a tocar más a profundidad de esto. Vamos de una vez a la Holanda de los años 60 y 70, y allí nos encontramos a Kovacs, Stefan Kovacs, y a Rinos Michels, dos hombres que hicieron historia con el Ajax de Amsterdam y con la selección holandesa. Con el Ajax lo ganaron absolutamente todo y con la selección holandesa estuvieron cerca de los títulos mundiales del año 74 y del año 78. Pero empezaba esa semilla que sembró Hogan a florecer. Y en esos equipos, el del Ajax y el de Holanda, estuvo un hombre que marcó la historia del fútbol en dos. El señor Kruijf, Johan Kruijf. ¿Y cómo la marcó? No solamente como futbolista, por su rebeldía, por su capacidad, porque dicen los que saben que está entre los cinco mejores jugadores de la historia, que después de Martellé y Maradona está él, antes de que aparecieran obviamente Cristiano y Lío Messi. Pero él, cuando llega al FC Barcelona, ya como entrenador, en los años 90, acuérdense que él gana la primera Champions para el conjunto del Barcelona en el año 92, él decide que su idea de juego, o no su idea de juego, esa idea que empezó con Hogan, que tuvo muchos intérpretes en el camino, entre ellos dos entrenadores suyos como Kovacs y Rinos Michels, pues también fuera una filosofía, un modelo, un estilo de vida. Y es ahí donde el juego proactivo, el llamado fútbol total, se convierte en una escuela en el Barcelona. Nace la Masía, él no trabaja en la Masía, pero trabaja en el nacimiento de la Masía, y empiezan a crear futbolistas y jugadores al modelo y a la semejanza de lo que quería Johan Kruijf. Todo eso se fue construyendo, ese fue el gran aporte de Johan Kruijf, que no solamente fue que sus equipos lo jugaran, sino que se institucionalizara durante mucho tiempo en un equipo grande como el FC Barcelona. A partir de ahí, momentos buenos, momentos no tan buenos, pero se da en el camino del Barcelona, se da en el camino del Barcelona la llegada de dos entrenadores que tenían ese ADN. Uno de ellos, el Luis Van Gaal. Yo sé que en Colombia no es mi querido por todo lo que pasó con Radamel Falcao García, lo entiendo, pero él fue un hombre muy importante y que estuvo en el FC Barcelona. No le fue muy bien con Riquelme, pero allí estuvo y fue importante en aquel pasaje, en aquella transición. Y el otro fue Rijkaard, técnico anterior a la llegada de Pep Guardiola, que mantuvo también esa idea que gana una Champions, y que casi que prepara el escenario para la llegada de Pep Guardiola. Pep Guardiola, hecho en la Masía, jugador estrella de aquel Barcelona del año 92 y de la época del Dream Team, y que tiene ese ADN incorporado, incorporado. Le sumó otras cosas, pero además aprovechó una de las mejores canteras salidas de la Masía. Unos que ya estaban jugando, como Xavi, como Piqué, que andaba en Inglaterra, y otros a los que él le dio la oportunidad, como Iniesta Más Allá, que había debutado, fue el que finalmente impulsó a Iniesta, Busquets, Pedro, bueno, jugadores hechos al estilo, al estilo Fútbol Club Barcelona. Y se crea todo ese escenario, todo eso se une, todo eso se junta de muchos y muchos y muchos años de pensar y crear y generar cosas, y aparece el Pep Team. Un equipo que no solamente jugaba bonito, jugaba muy bien, sino que ganaba, como decía Pep Guardiola, pasaban a la historia precisamente por eso, por la cantidad de títulos. Y a un equipo proactivo como este, casi perfecto como el Fútbol Club Barcelona, pues tenía que buscársele una contraposición, un rival que fuera capaz, no sé si de ganarle todo, pero por lo menos de detenerlo. Y allí apareció José Mourinho. De la otra ola, de la otra ola, de los reactivos, estábamos con los proactivos, de los reactivos, de los equipos que piensan en cómo llevar al error al rival, de cómo defenderse si se quiere, el derecho del débil. Madrid en ese momento se sentía mucho más débil al Fútbol Club Barcelona, y a partir de eso empezó a crear estrategias, empezó a crear tácticas, que no pensaran tanto en ganar los partidos, sino que no los ganara el Barcelona, y que de pronto en uno u otro error pudieran terminar derrotándolos. Y se genera este choque de ideas, y se genera este choque de maneras de pensar, y se genera esta controversia y esta polémica, declaraciones de un lado, declaraciones del otro, todo por dos formas distintas de entender el juego. ¿Y quién le va a quitar lo ganador a Guardiola? ¿Y quién le va a quitar lo ganador a Mourinho? Pero fue un momento en la historia del fútbol en el que los amantes de todo esto, de la táctica, les gustará más una, les gustará más la otra, pero a quienes amamos toda esta parte del juego, pues hombre, tuvimos el placer, la dicha, la bendición, si se quiere, de poder encontrarnos a dos técnicos inmensos, en dos equipos inmensos, con jugadores inmensos, cada uno tratando de hacer su estilo, cada uno tratando de imponer a su manera, reactivos, proactivos. Tal vez la época en la que más se ha disfrutado este clásico. Este clásico que el sábado vuelve, vuelve a tener una versión, una versión para mí, para mí, respeto, opiniones distintas, venido a menos, porque esta época, esta época fue espectacular.